Para Disco Tienda Miguelito Este hermoso canción que se titula Ángel Disco Tienda Miguelito Somos el orgullo de los nardinos Sol de Tuque M.K. Producciones La marca que se impone Roddy Garcelo, salud Se fue Se fue por amor Y yo, yo, yo Así que el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Pensando Ángel Cuídala Ángel Regrésala Regrésala Sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar Lo sabía que la iba a extrañar Sabía que ibas a sufrir Lo sabía que ibas a llorar Lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía Ángel Ángel Cuídala Cuídala Ángel Regrésala Regrésala Me hace falta Me hace falta sus caricias Al amanecer Sus palabras dulces Al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hace falta Sus caricias Al amanecer Sus palabras dulces Al atardecer Me hace falta, me hace falta, me hace falta Me haces falta Ángel, cuídala Ángel, regrésala La brisa es una pared Y nuestro amor que más fuerte lo ves Ahora piensa en volver La brisa es una pared Y nuestro amor que más fuerte lo ves Y vuelve, 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 vuelve Vuelve Ángel, cuídala Ángel, regrésala Y donde quiera que esté mi amor Cuídate mucho mi amor A que no estés a mi lado mejor Sonda tu piel Polos y camisas Stone Light Nuestro amigo Lenin Ahora son para ti mi hermano Con mucho cariño Son del Duque Lenin Mera A vos Me hace falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hace falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Me hace falta sus caricias al amanecer Ángel Ángel Cuídala Ángel Ángel Y donde lo ves Y vuelve, 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 vuelve Vuelve Ángel Cuídala Cuídala Ángel Ángel Continúa todo el sabor Con tu grupo Son del Duque En María de Los Ángeles Salud, salud Somos el orgullo de Lenardino Estamos haciendo bailar a todo el Perú Yo soy el tomador Mi bien si es el licor Yo tomo me borracho Perdido por amor Ya no tengo mi hogar Mi casa es un bar Triste es mi destino Mi vida va a acabar Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Chavito Vaya Richard, la gente de Mochoqueque Vaya Richard, el más feliz Para mi amigo Vaquita La gente es hermosa La familia Alambril Salud, salud Y un saludo acordeo para El Soli Ahí hay golmos con mucho cariño El Soli Yo soy el tomador Yo soy el tomador Mi bien si es el licor Yo tomo me borracho Perdido por amor Ya no tengo mi hogar Mi casa es un bar Triste es mi destino Mi vida va a acabar Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Para ti eres el chato Salud, salud chato Nos vamos al chato Este es bailar Lo estás gozando con el mix El tomador En vivo y en directo Para cantar nuestra hermosa canción El mix Tomar y Tomar Vamos Tomador De tanto Tomar y Tomar Mi vida se va a acabar De tanto te estoy bebiendo De a poco me estoy muriendo Culpable es una mujer Que no me supo querer Yo le entregué el corazón Y me pagó con traición Por eso yo me emborracho Por eso tomo cerveza Para poder olvidarla Ya tomaré hasta que muera Ahora soy un mamarracho Que no me importa la vida Mi cosa es la bebida Por ella yo me emborracho Ahora soy un mamarracho Que no me importa la vida Mi cosa es la bebida Por ella yo me emborracho Salud para el amigo Eri Salud, salud Eri El más feliz La mamina Flores Aceros MB Y desinfectantes el amigo De tanto Tomar y Tomar Mi vida se va a acabar De tanto te estoy bebiendo De a poco me estoy muriendo Culpable es una mujer Que no me supo querer Yo le entregué el corazón Y me pagó con traición Por eso yo me emborracho Por eso tomo cerveza Para poder olvidarla Ya tomaré hasta que muera Ahora soy un mamarracho Que no me importa la vida Mi cosa es la bebida Por ella yo me emborracho Por ella yo me emborracho Ahora soy un mamarracho Que no me importa la vida Mi cosa es la bebida Por ella yo me emborracho Cerveza más cerveza Que estoy tomando Que estoy tomando yo Que la de señalar Que estoy brindando yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Que ya no volverá Aquí cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro En la caíz y en el ar Aquí cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro En la caíz y en el ar Aquí cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro En la caíz y en el ar Aquí cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro En la caíz y en el ar Negocios Ignacio A la gente de tiempos Perú Solo tú qué Mi brother Alexis Ignacio Vecírate Negocios Ignacio Discontiendo Miguelito El orgullo de los latinos Para todo el Perú ¿Dónde está la mancha más alegre? Levante la mano Y la mancha más alegre Con la mano para arriba La mancha más alegre Con la mano para arriba La mancha más alegre Con la mano para arriba Y la mancha más alegre En la caíz y en el ar La mancha más alegre Y la mancha más alegre